¿Qué tal mis amigos de Acupé? Llegamos a Brasilia, capital de Brasilia, a mis espaldas el Palacio de Gobierno, pero no venimos a entrevistar a Dilma, sino a vivir la fiesta mundialista, porque hoy, aquí sábado, se juega el partido entre Argentina y Bélgica, y nosotros ya mismo nos estamos yendo al Estadio Mané Garrincha para disfrutar una fiesta mundialista, solo como Acupé se lo merece. Allí va. Ahí adentro nos dejan entrar cámaras, Acupé lo va a hacer en exclusiva, pero obviamente vamos a necesitar disfrazarnos, porque aquí todos nos conocen. Camiseta, por favor. Acupé infiltrado. Aquí comienza nuestra misión, y ahora viene la parte más difícil, entrar con la cámara de Acupé dentro del Estadio para llevarles a ustedes todo lo que va a estar pasando hoy. En una de las partes, en uno de los ingresos, ya perdimos parte del equipo, nos quitaron los stands, nos quitaron un par de luces, pero no lograron encontrar ni el micrófono, ni el cable, ni la cámara, que la llevábamos escondida en la mierda. Entradas, Mickey Mouse. Gracias, Daniel Casal, por la entrada de Mickey Mouse, que me regalaste. La impresora te funciona bien, esperemos, ¿no? Ahora viene el momento más estudioso. Papá, papá. Y señores de Acupé, entramos al Estadio, falta tan solo 20 minutos para que comience el juego. Tenemos una vista privilegiada. Acá termina el Estadio, si les voy a dar vuelta a la cámara un segundo. Terminó el Estadio, señores. Y ahora va a comenzar el juego. Y comenzó, comenzó Bélgica-Argentina. Argentina acaba de hacer el primer gol frente a Bélgica con solo Higuaín. Minuto 9, 5 partidos, no había hecho ni un gol y ahora logró hacer lo imposible. El Estadio quedó callado, enmudecido. Y por ahora la fiesta es Argentina. ¿Cómo viste el primer tiempo? El primer tiempo lo vi bien Argentina, bien parado. No me gustó, no me gustó que por el momento nos refugiamos mucho atrás. Pero, bueno, aprovechamos ese gol de entrada y después yo creo que apostamos un poquito más a la contra y a la velocidad de Messi y María. Yo igualmente espero que no seamos tan conservadores, que salgamos a buscar el segundo para tener un poquito más tranquilidad. Estamos con un fanático de Bélgica. Vamos a intentar hablar en inglés. ¿Dónde estás? Estoy de Bruges. ¿De Bruges? ¿Estás de Bélgica, verdad? Sí, estoy de Bélgica. ¿Puedes hablar en inglés, español, portugués, qué tal? Todo lo que puedo hablar en portugués. Si quieres, puedo hablar en portugués. Ah, ¿vos hablas portugués? Sí, yo hablo portugués. ¿Y vos hablas aquí en Brasil? Sí, yo hablo aquí. ¿Y crees que eres brasileño? No, no soy brasileño, no. Espera ahí, ¿cuál algo en Bélgica que ellos hablan francés? Un levo coche a ver como es. ¡Sé suave! Me gustó porque es un mentiroso de gran categoría. ¡Muito obrigado! ¿Por no, por nada? ¡No puedo parar! ¡Morre, morre! ¡Morre, morre! ¡Morre, morre! Y mis amigos de ACUP, Argentina acaba de ganar su partido de cuartos de final. Después de 24 años pasa a la semifinal de un mundial contra Bélgica en el estado Mané Garrincha en Brasilia. Increíble señores El estadio está repleto de brasileros Que en este momento se retiran En silencio Los argentinos festejan Merecen todo esto Confiado para la semifinal Mirá que viene Holanda Fútbol es fútbol, hay que ganar al que se te pare Hay que salir a ganar y bueno, es así ¿Vos pensás que Argentina tiene posibilidad de llegar a la final? Sí, claramente Claramente, así La final es en el Maracaná, ni siquiera la semifinal Lo pasaba así Aquí está la Maracaná, vamos a ganar Terminó el partido Se me caían las lágrimas acordándome De la semifinal de Italia 90, tenía 9 años A Brasilia no volvemos nunca más A Brasilia no volvemos nunca más Es decir, el tercer y cuarto puesto lo juega otro Ya está, lo juega otro ¿Sentís que Argentina ganó de suerte o que el equipo se afianzó, se afirmó? No, no, jugó inteligentemente Ojalá que nos veamos en San Pablo y después en Río de Janeiro Sí, vamos a Argentina